¡Vamos, suerte campeones! ¿De por qué te estoy queriendo? No me pidan la razón Pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón ¡Ay, por favor! ¡Vamos, suerte! ¡Vamos, suerte! ¡Felicidades! ¡Te quiero, vida mía! ¡Te quiero noche y día! ¡No he querido nunca así! ¡Pero qué es eso! ¡Te quiero con ternura! ¡Con miedo, con locura! ¡Solo vivo para ti! ¡Olé! ¡No te seré que te quiero! ¡Pero para mí quiero el flor! ¡Es el clave de tu piel y de tu amor! ¡Olé! 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 ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Olé! ¡Te quiero, te quiero! ¡Te quiero, te quiero! ¡Te quiero, te quiero! ¡Y hasta aquí! ¡Te querré! ¡Olé! 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 ¡Muchas gracias! ¡Qué barbaridad! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pero niño! ¡Hey! ¿Dónde habéis salido? ¿Cómo os llamáis? Yo Antonio. Y yo Paco. ¡Paco! ¡Antonio y Paco! ¡Y Paco! ¿Y dónde estoy? De Gerona. Me cachi en la mar. Ay, Dios mío de mi vida. ¿Pero esto qué es? Dios mío de mi vida. Pero estos dos pedazos de artistas que yo he visto cuando yo me he dado la vuelta, que yo no me imaginaba cantando mi versión de Te Quiero Vida Mía, yo me voy a morir aquí. Gracias. ¿Pero esto qué es? ¿Y cuántos años tienen? ¿Cuántos años tienen? Siete. ¡Ay, siete! Pero si padecéis un doblaje de vos. ¿He perdido o no? Gracias. ¿Puedo hacer una cosa? Mira, estamos los tres que no podemos ni qué hacer. Pero bueno, mi amor. ¡Ay, qué cosita más bonita, Dios mío! Pero mira aquí Paco, tú eres Paco. Me encanta el amor hoy, mi Paco. Dios mío, Dios mío. Por favor, Antonio, por favor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira, mira! ¡Por favor, por favor! ¡Ay, ay, ay! Pero esto qué es, Dios mío, de mi vida. ¡Siete años, por favor! Hacemos una cosa, mira. Uno para mí y el otro para vosotros. Y otro para mí. Y otro para mí, tú para mí, tú para mí. Pues nada, me tendré que quedar yo con los micrófonos. ¡Ay, madre mía! Venga, vamos a hablarle, a ver, a ver qué van a hacer. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, vale. En fin. Paco y Antonio, por Dios. Pero escuchadme, ¿y vosotros cantáis todo tipo de canciones o os gusta así este estilo? ¿O cantáis de todo? De todos los tipos. De todos los tipos. De todos los tipos. Una cosa, ¿vosotros dos os gusta cantar siempre juntos o a veces cantáis por separado? Siempre juntos. Siempre juntos. Bueno, a ver, se nota, vamos. Porque sois hermanos, ¿no? Sí. No, no son hermanos, no. Escúchame una cosa, escúchame una cosa. ¿Y vuestros padres cantan también o no? Bueno, un poco. Un poco, un poco. ¿Y dónde lo había aprendido todo? ¿Eh? ¿Dónde lo había aprendido todo? Ha salido de... ¡Es del corazón! Ha salido de ellos mismos. Pero, ¿y sois vosotros dos o tenéis más hermanos? ¿Eh? Somos cinco, hermanos. ¿Soy cinco? Sí. ¿Y solo cantáis vosotros? Sí. Anda. Bueno, el pequeño de dos años coge la guitarra y canta también con nosotros. Anda, mira. Oye, Antonio y Paco, yo no puedo vivir sin vosotros. Yo no sé qué vais a hacer. Pero yo os juro que yo no puedo vivir sin vosotros. Yo me pongo aquí de rodillas, me parto la camisa, yo todo, porque es que no se os puede aguantar. Entonces, por favor, venidse conmigo, que es que yo me muero por vosotros dos. De verdad. De verdad. Os tenéis que ir con Antonio, con David o conmigo, lo tenéis que pensar muy bien, porque estamos enamorados los tres. A ver, escúchame una cosa, niños. Si os vais con Rosario o con Antonio, o sea, vamos, yo lo voy a aceptar, pero por lo menos algún día dejadme cantar con vosotros. Por favor, lo pido. Sí. ¿Vale? ¿Vale o qué? Pero escúchame, que si os queréis venir conmigo también, ¿vale? De lo que te digo. Que yo canto con vosotros, te quiero vida mía ahora mismo, si queréis, ¿eh? Sí, 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 sí. Que yo me muero. Claro, claro. Que yo canto. A ver si por lo menos os doy más ilusión. Venga, me pongo así todo, venga, venga. Espérate, y nosotros los palmeros, ¿no? No, tú no puedes ir, yo no puedo ir. Venga, venidse conmigo, venidse conmigo. Venga, vamos para allá, hombre. Vámonos, maestro. Venga, que contenta va a estar la madre y los hermanos. ¿De por qué te estoy queriendo? Quiero empezar, venga. No me pidas la razón, pues yo misma no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada, te dará la explicación. Te quiero, vida mía. ¡Qué cosa más bonita, de verdad! Mira, 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 mira los sentimientos. Es que no sé nada, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor, es el cabal, de tu piel y de tu amor. Increíble, es que se oyen, se oyen Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Yo soy el fin, te querré Que bonito Que bonitazo, que bonito Ay, 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 que bonito son los dos Ay, ay, que bonito, por favor Que bonito Lo que suceda en el programa, da igual con quien se vaya O sea, que bonito que en el programa haya participaciones como estos niños De verdad que sí Gracias por ver el video